Continuamos con el corredazo de Piedras Blancas Con mucho respeto, ámbanos viejo Continuamos con el corredazo de Piedras Blancas Con más valida aguanto, donde yo viví de niño Saludos a Piedras Blancas y mis hermanos queridos Con Calico y Rubén Si disputan el trofeo, el de mujeres y árabas Pensados yo me los llevo El presumible es mi hermano Que ya se encuentra en el cielo Este corrido fue escrito Por un primo muy querido Cuando escuchaba mis cosas Te quedabas pensativo Me cifraste mi mensaje Y por eso yo te admiro Me despido de mis padres Y de todos mis amigos Camino de Piedras Blancas Sonriendo ya me retiro Precero haré yo mi nombre Mi toro es mi apellido